¡Hola, público nuevo! Hoy día les quiero hablar de la gente extraña. Esa gente que tú decís, ¿por qué hacen eso? En tu mente, así que los pelás y decís, ¿por qué dijo eso? ¿Qué fue? ¿Por qué tiene cuatro brazos? ¡Qué extraño! Por ejemplo, encuentro muy extrañas estas minas modelos, ¿verdad? Que cuando van a desfilar, creen que porque se ponen una estrellita en el pezón, no se le ven las tetas. ¿Juran eso? ¿Verdad? Salen a modelar y uno está ahí, ¡Uy! Ojalá se le caigan las estrellitas para verle las tetas. ¡Se le ven! Así, ya no se ven. Mira, estoy desnuda. Ahora no. Onda, la mamá le dice, ¡Oye, ponte algo como voy a desfilar así! ¡Ah, se me cayeron! ¡Espera! ¡Listo! Por ejemplo, esos comerciales que dicen, prueba el nuevo batifrut con frutas de fina selección. Siempre he pensado que el que escoge las frutas de fina selección es gay. Dice, ¿alguien tiene que hacer esa pega, vos? Así, uy, esta frutilla está linda. Es fina. Tiene fuerza. Coraje. Impone. Esta fruta no. Frutilla mala. Tonta. Muérete. Tú sí. Tú conformarás parte del nuevo batifrut. Muy raro eso. Muy raro. También encuentro extraña a estas personas, este dueño de casa, que deja el control remoto con bolsa. ¡Uy! ¡Mi control es sagrado! ¡Oh! ¡Oh! Nadie puede tocarlo con... sin bolsa. Pero anda a decirle a ese joven que se ponga un preservativo. No está ni ahí. Tiene como cinco pendejos con minas diferentes, pero su control remoto con bolsa. ¡Ah! ¡Oh! ¡Cómo cambia! Me acordé de otro comercial. Hablé de comerciales. De estos que dicen, prueba el nuevo gira loco. ¡Vuélvete loco comiendo! ¡Uh! Muestran... Muestran unos cabros chicos que se les ponen loco así. ¡Uh! No, no, eso no pasa. Mentira, ¿sabes? Publicidad engañosa. Pudiera reclamar. Y ya me veo que alguien se come un helado. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Tenían razón, tenían razón, tenían razón, tenían... ¡No, no, 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 no! ¡A mí te loco! Para cerrar, también encuentro extraña esta gente que está en el metro. Y para salir del metro tenés dos opciones. Tenés la escalera mecánica y subir a pie. Y no se van por la mecánica. Se van a pie y tú vas por la mecánica así. Y decís... ¡Qué hueón más grande! Va gastando las zapatillas. ¡Mira! No estoy haciendo esfuerzo, voy subiendo. Y él sabe que la está haciendo mal porque suben sin mirar, así. Sí, mira a los buenos de al lado, se van a reír de mí. Pero ellos son los pajeros. Buenas noches. 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 Gracias.